Quiero alcanzar el sol, tocarlo con el dedo Quiero saberlo todo y sé que no puedo Quiero hacerlo siempre, rápido o lento Clásico y directo, quiero contarte un cuento Podré escribirlo, cantarlo, para nunca olvidarlo De aquí no salgo, no puedo remediarlo Pude en su día y tome esta vía La filosofía es firra en armonía Puedo fluir la melodía, el ritmo, mi manía ¿Quién diría que de esto yo nunca me cansaría? Así que puedo hacer lo que me salga del nabo Ciego espabilado, con el futuro bien claro Pido el pasado, pude ser un tarado Cuál lo para la gente que está a mi lado Pase lo que pase, le pese a quien le pese Pasan horas, pasan días, años y meses Estoy tranquilo con lo mío en esta selva Estoy tranquilo por el barrio dando guerra Estoy tranquilo con los míos y mi jerga Estoy tranquilo, venga lo que venga Estoy tranquilo con lo mío en esta selva Estoy tranquilo por el barrio dando guerra Estoy tranquilo con los míos y mi jerga Estoy tranquilo, venga lo que venga Me hallo en un espacio absoluto lejos de Dios Malviviendo mientras me desvivo por los míos Cambios con perspectiva, más de mil calvarios Canuto en boca y botella de larios Siempre en movimiento, atento como un warrior Cosiendo sonrisas en caras tristes a diario La mía ya no hay apice de ese jolgorio Sonrisa de Joker como sentido relicario Camino solo dando vueltas por el barrio En busca de nada o de algo extraordinario Quien sabe que adultos de parvulario Actúo por instinto aunque sea precario Como el resto apesto a tipo estrafalario Bastante solitario, no más de lo necesario Deshago clandestino lejos de un salario No hay problema, respeto a mis contrarios Estoy tranquilo con lo mío en esta selva Estoy tranquilo por el barrio dando guerra Estoy tranquilo con los míos y mi jerga Estoy tranquilo, venga lo que venga Estoy tranquilo con lo mío en esta selva Estoy tranquilo por el barrio dando guerra Estoy tranquilo con los míos y mi jerga Estoy tranquilo, venga lo que venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!